La sociedad cada vez es más consciente de que nos enfrentamos a unos desafíos mayúsculos con la mitigación y la adaptación al cambio climático. Ante la magnitud de este cambio hacen falta dos ingredientes. Uno, vamos muy bien, que es el de la convicción. La sociedad española, en concreto, han salido recientes estadísticas, está muy convencida de la evidencia científica sobre el cambio climático. La convicción está ahí, la sociedad está convencida, pero solamente con convicción no vamos a llegar. Nos hace falta otro ingrediente tan o más importante, que es el ingrediente de la motivación. Para alcanzar una motivación a la escala de la dimensión en la que estamos hablando, necesitamos no solamente motivaciones en negativo, como por ejemplo el bloqueo o la ansiedad. Incluso las Naciones Unidas hablaban del enfado, que se ha juntado suficiente enfado con el cambio climático. Creo que con enfado, bloqueo y ansiedad llegamos hasta un porcentaje de la sociedad, hasta un nivel de activación, pero no lograremos la motivación colectiva. La motivación colectiva tiene que venir, creo yo, de motivaciones positivas. No es fácil encontrarlas porque las noticias no son buenas, pero por ejemplo los jóvenes nos ilustran con sus movimientos en algo tan hermoso y tan sencillo como formar parte de una situación histórica. Podemos formar parte colectivamente de un cambio de la humanidad, ni más ni menos. Podemos empezar a hacer las cosas por primera vez en nuestra historia de forma distinta. Y esto podría ser la motivación en positivo.